¡Espíritu Santo, Vente! ¡Espíritu Santo, Vente! ¡Espíritu Santo, Vente! ¡En el nombre de nuestro amor! Dispongámonos pues a participar, a sentirnos protagonistas, apagamos los móviles y nos ponemos en pie para comenzar la celebración con la dignidad de hijos de Dios y miembros de la Iglesia. De ti venimos pues tú nos has llamado y nos atrae tu voz. Como un solo pueblo cantando en tu presencia, te damos el honor. Sobre los ojos de tiempo y de nuestro espíritu que nos da la palabra. ¡Abre! ¡Abre! Hoy tus hijos cantamos, vamos, celebramos, cantando con un amor. ¡Abre! 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 Hoy tus hijos cantamos, vamos, celebramos, cantando con un amor. ¡Abre! Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos unidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraba. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno nos oía hablar en su propio dolor. Enormemente sorprendidos, preguntaban. No son calideos todos esos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que cada uno nos oímos hablar en nuestra lengua natural? Entre nosotros hay vartos, medos y helabitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en el punto y en Asia, en Frigia o en Campilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Tirene. Algunos son los colasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, también de cretenses y árabes. Y cada uno nos oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres grande, destino es menor, y rellena. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra en todos. Y cada uno se manifiesta en el Espíritu para el bien común. ¿Por qué? Lo mismo que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos vivido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde en tus dones espléndito, luz que penetra las almas, puente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del cuento, gozo, quejo, enjuba las lágrimas y reconforta los vuelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecela. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sevilla, sana el corazón del enfermo, lava las manchas, infunde calor en la vida, en el hielo. Doma el Espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya. El Señor esté con vosotros. La fe de tu gloria del santo evangelio, según San Lucas. Aleluya. Una vez Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro, ellos contestaron, unos que Juan es gotista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Y le prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y diciéndose a todos, dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día, y se venga conmigo, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que entienda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Señor Vicario, que es comparte, en nuestra zona, pastoral, en nombre de la comunidad cristiana, de la palabra que ha estado tomada aquí, le presentamos a todos nuestros pobres y mayores que se han preparado para culminar el proceso de infección cristiana. Todos ellos pertenecen a la Iglesia en el culto del bautismo y participan en la Eucaristía, pero aún les falta la confirmación para que su incorporación a la Iglesia sea cumplida. Por eso, Señor Vicario, el cual le pedimos que por el signo de la imposición de malos se digne vincular más fuertemente a la Iglesia a estos cristianos, los cuales se comprometen a completar su formación cristiana y a orientar su espíritu hacia Dios y que por el sacramento de la confirmación se digne a comunicar la fuerza poderosa del Espíritu Santo que les unirá a Cristo y les desportará a la Iglesia y a la amable fe como verdaderos testigos de su Dios. Querido don Juan, queridos jóvenes y adultos que hoy vais a recibir el don del Espíritu Santo, queridos hermanos todos, el Evangelio que hemos escuchado esta tarde hemos sentido y hemos escuchado que Jesús hace doce preguntas. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y una segunda tiene implícito este texto. ¿Quién es mi discípulo? ¿Quién nos va a decir Jesús? Por tanto, hay dos cuestiones fundamentales para la vida del cristiano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es discípulo suyo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías. Y Jesús nos explica su mesialismo. Y Jesús viene a ser Mesías de una manera concreta. El Hijo del Hombre debe de sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser matado y resucitar y resucitar al tercer día. En un mundo injusto, al justo sólo le queda ser combatido. Jesús vive el amor hasta el extremo y exige una vida de amor a una costa de un final ignominioso. Y la segunda pregunta, ¿Quién es discípulo suyo? ¿Quién, en el fondo, soy yo como discípulo de Jesús? Es decir, ¿cuáles son las exigencias hechas por Jesús a quien quiere seguir? Y están claros. El que quiera venir detrás de mí, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Negarse a sí mismo significa desistir de querer afirmarse uno a sí mismo. Es luchar contra el egoísmo que siempre nos amenaza. Es luchar contra aquella terrible enfermedad que la tradición cristiana ha dicho que es el amor de sí. Un deseo que yo percibo a toda costa, inclusive contra los otros e incluso contra mí mismo. Por tanto, es una preocupación exclusiva por mí mismo que me conduce a considerar el propio yo como la medida de toda la realidad. replegarse sobre sí mismo, sobre los propios intereses, pensamientos, palabras, acciones y, en definitiva, pensar que alrededor mío no hay nadie y, por tanto, no puede haber comunión. y dice Jesús, llevar la cruz y llevar la cruz es cargarse con el instrumento de la propia decisión. Jesús tiene aquello que va a ser ejecutado, renunciando a defenderse, a auto-justificarse. esto significa mostrar con nuestra vida cotidiana que nada ni nadie puede impedirnos nunca vivir el Evangelio. Que es posible incluso transformar la violencia injusta que se descarga contra nosotros. Que es posible amar a los enemigos. ahí nos ha precedido Cristo y a él nos dice como yo he hecho. El que quiera salvar su vida termina diciendo el Evangelio la perderá pero el que la pierda por mi causa la salvará. Esta es la misma verdad del Evangelio perder nuestra vida por amor a Jesucristo y esto es lo que puede justificar cualquier renuncia. Es la verdadera bienaventuranza aquí y ahora. Por eso venís y la Iglesia en nombre de Cristo os concede por medio del Espíritu Santo su don el don del Espíritu Santo. hoy lo vais a recibir y este Espíritu os va a permitir sintonizar con la sabiduría de Dios. La que hemos escuchado en el Evangelio la verdadera sabiduría es nos dirá San Pablo la sabiduría de la cruz. El Espíritu te recordará las palabras del Señor sus gestos su amor por ti su dedicación a ti Él te dirá siempre venid a mí que estáis cansados y agobiados Él nos dirá mira que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así termina el Evangelio de Mateo este es el último versículo el Espíritu te enseñará un lenguaje nuevo y ese lenguaje nuevo la carta a los Gálatas dice que es el lenguaje del amor de la alegría de la paz de la comprensión de la servicialidad de la bondad de la lealtad de la amabilidad del dominio de sí Gálatas 5 20 y siguientes y cuando tú quieras saber si estás en el espíritu de Jesús mira tu vida mira tu alegría mira el amor que tienes a los demás mira la paz que te habita mira cómo comprendes o no comprendes a los demás mira si sirves al otro a tu mujer a tu marido a tus padres a tus amigos en la escuela mira cómo sirves en tu parroquia mira cómo la bondad es lo que te habita como más verdadero de ti mismo el Espíritu te fortalecerá te enseñará te dará palabras palabras nuevas para anunciarle para vivirle en medio de las dificultades de la vida Jesús siempre estará contigo tú como dice San Pablo eres templo del Espíritu Santo como este templo tiene al Santísimo Sacramento y lo habita esa presencia viva de Jesucristo tú eres templo del Espíritu Santo tú llevas al Espíritu en tu interior en tu corazón en tu hondura en tu profundidad sed digno de aquello que portas y dale con gozo a los demás que se manifiesten entre vosotros en el egoísmo de la humanidad a la vida y cuidados a los otros estén dispuestos a tratar cuando pasamos de la vida a amar e incluso en vosotros de la vida a ayudar a los otros nuestros a los que no sean nuestros amigos sí y a los que no sean creerse que Dios Padre todo el poderoso creador que recibe de la tierra sí creerse creerse que Dios Cristo su hijo hijo de nuestro Señor que nació desde la María muy bien fuese contado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre sí creemos creéis en el Espíritu Santo cercano y la la que hoy os será comunicado en el Museo de la o en el Sagrada de la Nación como como creer como vosotros nos sabía en el Espíritu Santo si creemos creéis en el Santo que sea todo en la luna de los son en el govern de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna si creemos y de la gloria de los evangelios de Jesucristo confiaréis siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida si creemos tragaréis a todos los hombres que nos tragaréis en todo Cristo si lo creemos tragaréis por la salvación de todos los hombres si ahora creemos esta es la esta es la que nos devolvamos en el Cristo Jesús Señor Amén El día de que ustedes los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo los obispos sus continuadores transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación que ahora va a comentar con la imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para integrar la determinación de un poder o de una fuerza o de unos derechos este fuego que creemos representa la espiritual santo presente entre nosotros oremos que nos conocemos a su Padre de todo que nos conocemos y nos conocemos múdios de que nos a su múdios Dios Santo doctoroso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, el generación regalado del Espíritu Santo a estos seres juntos y los que gracias de la pica. Escucha nuestra población y envía sobre ellos el Espíritu Santo. Quiero vosotros el Espíritu de San Juan y de la Iglesia, el Espíritu de Conselho y de San Juan, el Espíritu de Ciencia y de la Iglesia, y con la Iglesia, el Espíritu de San Juan y de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento en que el encobar les encontrará la mano, los marcará con la mano gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con voz de perfumado. Ser perfumado es lo mismo que ser espíritu, que comporta la visión del arte del testimonio de la edad y ser, por el nuevo lado de la buena zona, fermento de ensalcidad en el mundo. Son. Coro. Era. Coro. La Pisa. Grado. Por el 100 Gracias. Salud. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 y también una presidencia de la fe en Jesucristo. Y también una presidencia de la fe en Jesucristo. Y también una presidencia de la fe en Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.